explicame hermanito que es lo que ha pasado contigo cuantos atracos tú has hecho cuantas bancas más o menos como en unos 20 por ahí pero en esos atracos tú has herido a alguien no no yo no soy así no yo soy buena gente con la banquera yo voy ya le digo en mi cuarto no me entiendes si no me lo quiere dar yo me voy por ahí mismo tú me entiendes pero no le ha hecho no le ha hecho daño nunca nadie que tiempo tú también hay que los medios también caballar eso lo grande que tiene que robar lo mismo caballar pues el listo eso sí es verdad que cuatro grandes robado eso verdadero político que me engañan a mí con una estafa que me dijeron a mí de que quede seis mil pesos en bancos de reservas para popular una vaina y no me saqué nada el número y ahí yo me quille con eso pues a tragar banca entonces porque fue ahí que estaba el meneo entonces integra cuando yo hablé con el hombre se dedica el número y no salen a los números eso te llevó a ti a hacer esto por eso me llevo a hacer esa vaina de diálogo me quille y entonces me llevó a buscar el cuarto de banca entonces porque pensaba que me iba a sacar era con los números que me dijeron y pedí los cuartos míos seis mil pesos para ir pero nunca tú tú le ha hecho daño nunca a nadie le voy a hacer daño a nadie tampoco ok en santiago que solamente pero que lugar santiago santiago entero pero no le hace daño a nadie ok en el nombre tuyo